Alianza Señor, hoy queremos en Ti empezar Señor, te damos gracias en este día Gracias porque es Tu amor infinito el que nos permite nuevamente la vida Y a través de ella la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos nuestros hermanos Te pedimos Señor que sea Tu Espíritu el que nos asista Para que podamos darles a conocer Tu Palabra Darles a conocer al Señor Tu proyecto con respecto al matrimonio Con respecto a la familia Y a mi hermano gracias estamos sintéticamente para Contigo Por ser tan bueno por nosotros Por estar siempre al pendiente de nuestras necesidades Queremos en este momento Señor unimos en oración Y pedirte por aquellos matrimonios, por aquellas familias Que se encuentran en situaciones difíciles Que estén pasando por alguna crisis Señor Para que les ayude Para que ellos se puedan encontrar entre ellos mismos Y sobre todo encontrarte a Ti En que mano te damos gracias porque sabemos que nos escuchas Gracias porque siempre estás al pendiente como buen Padre de todos nosotros Amén Hermanos nuevamente pues gracias por estar acompañándonos En este su programa Algo está de amor caminando juntos hacia la santidad Y le pedimos pues como siempre a Dios que efectivamente podamos ir cumpliendo con este proyecto De ser un buen matrimonio, una buena familia Anhelando buscando siempre llegar a la santidad A la que nos invita Gracias por recibirnos en sus hogares Y como siempre pues los invitamos para que se comuniquen con nosotros A través de los teléfonos aquí en cabina El 608-3652 Y aquellos que nos siguen a través de la página de internet Los medios por el cual se pueden comunicar con nosotros La página es www.tjcatolico.com Nos va a dar mucho gusto recibir su comunicación A través de ella pues interactuamos Y podemos hacer este programa mucho más rico y mucho más dinámico Así que pues están todos invitados Para que nos acompañen Y para que también participen en este programa La semana pasada pues tuvimos que estar fuera de la ciudad Tanto este como yo, como servidor Y el día de hoy pues volvemos a retomar nuestra temática La semana pasada pues le damos un beso a Dios Con una hermana, Belén Olivas Que estuvo cubriéndonos en el programa Y que pues seguramente pues habrá tenido una charla bastante interesante Con lo que nos estábamos llevando acerca de la... Sí, el día de hoy queridos hermanos Vamos a tocar un punto muy importante también Para la vida matrimonial Que es el hablar de la familia Recordemos que ya hemos iniciado este curso Que se llama Crecer en Familia Y hemos aprendido que lo que une realmente a la familia Y el propósito que Dios les ha dado Para poderlo realizar Realmente es la fuerza del amor Y veíamos que era muy importante la comunicación Tanto entre los esposos Como entre padres e hijos Asimismo al matrimonio como sacramento La gracia que da el sacramento Todas estas promesas que ambos conyuges que se hacen En un determinado momento Tienen una finalidad y un propósito Entonces se vieron, se revisaron cada una de ellas Y yo creo que podemos entonces así Valorar que es muy importante Nuestra unión matrimonial Y el día de hoy pues vamos a revisar La familia fundada en el matrimonio Esa familia que a lo mejor en nuestros tiempos Hemos escuchado que en muchos momentos Es atacada Es cuestionada Que si debe de ser de determinada manera Pues el día de hoy vamos a revisar El por qué la familia debe estar fundada En el matrimonio de un hombre La familia pues en primer lugar Tiene su origen Tiene su génesis En esta relación fundamental Que es el matrimonio Es el encuentro entre el hombre y la mujer Lo que viene a revelar El poder de originar su propia familia Cuando un hombre y una mujer se unen Se esperaría pues que de hecho llegaran En su momento determinado los hijos Que a través de los hijos pues ya se forma Lo que es una familia La familia y la persona humana Caminan de una manera indisoluble Siempre juntas Siempre unidas La familia antes que lugar de íntima convivencia Antes que organismo nuclear de la sociedad Antes que ser una forma celular tributaria De un modelo socioeconómico Es la revelación al hombre De su propia identidad de hombre Es el primero El más específico El más real Y concreto encuentro humano Del hombre Esto quiere decir que entonces Es en la familia Hermanos, hermanas Donde el hombre Va a encontrar ese Pues ahora sí que Lo propio Lo más importante La relación Entre los seres humanos Va a darse aquí En este núcleo familiar Es donde va a empezar Desde pequeño Desde el momento en que nace Incluso hasta desde el momento De su concepción A percibir La presencia de otras personas Cerca de él Es en la familia Donde pues el ser humano Va a empezar a vivir esta convivencia Esta relación con otras personas humanas Al nacer el hijo Pues así me encuentro con sus padres Y si ya hay hermanos Pues también con ellos Y por supuesto Y la otra familia Como es Los abuelos Los tíos Los primos O sea Es en la familia En este núcleo Donde va a tener Precisamente El hombre La revelación propia De su hijo Sí, yo creo que Estos dos puntos Te acabas de tocar Son muy importantes Y nosotros Como Matrimonios cristianos Podemos recordar O volver atrás El tiempo Y acordarnos De cuando Nos unimos Como pareja Cuando recién Nos casamos Cuando Se nos revela Que viene el primer Hijo A formar parte De la familia Decía esto hace un momento Es el encuentro La familia Entre el hombre Y la mujer Lo que revela El poder de originar Su propia familia Es cuando nosotros Descubrimos Que Dios nos ha dado Esa capacidad De poder Encentrar Muchas veces Y yo recuerdo Las primeras etapas Del embarazo Muchas mujeres Cuando recién Descubren Que están embarazadas Pues si les hace Difícil creer Que dentro De su cuerpo Se está germinando Una nueva vida Es ese encuentro Entre el hombre Y la mujer Lo que da lugar A que se revele Este poder De padre Y de madre Que tenemos nosotros Los seres humanos Hombres y mujeres Y también Como decías Hace un momento La familia Y la persona humana Caminan indisolublemente Unidas Quiere decir ¿Verdad? Que cuando surge Una relación Este Después De dos esposos Entre padres E hijos Esa relación Siempre se va a mantener Nunca se va a poder Quitar ¿Por qué? Porque están unidos Por los lazos De la sangre El papá No va a dejar De ser papá Ni el hijo Va a dejar De ser hijo Independientemente De todas aquellas Circunstancias Que a veces Son difíciles Y que separan A las familias Pero ellos Nunca van a dejar De estar Íntimamente Liberados Y el matrimonio Como la primera Y más radical De las instituciones Sociales Humanas Tiene el poder De generar la vida Concibiéndola Y albergándola Dentro de una Previa Humanización De la dualidad Sexual ¿Qué quiere decir? Que de un hombre Y una mujer Entonces surge la vida El poder de generarla De que surja Un nuevo miembro Para nuestra sociedad Un niño Una niñita ¿Por qué? Por la unión De esa dualidad Sexual que hay Entre hombre Y mujer La unión Conyugal Es así entonces La gran articulación Que nos prueba El nexo esencial Entre el matrimonio Y la familia Entonces ¿Qué es lo que viene A fortalecer Al matrimonio? Pues es precisamente A esa unión Conyugal Y ahí Surgirá entonces La familia Esto es La comunión Conyugal Actúa como Un núcleo Amoroso Previo Del que surgen Articulaciones De consanguinidad Paternidad Maternidad Filiación Y fraternidad Constituyendo todo Un conjunto De única comunidad De vida Y de amor Hemos revisado Que a partir De la unión De una pareja De un hombre De una mujer De un matrimonio Pues surge Esta comunidad De vida y amor Y por lo tanto Entonces surgen Ahí las relaciones Que ya vimos ¿Cuáles son? Relaciones consanguíneas El hombre Se vuelve padre La mujer Se vuelve madre Relaciones de filiación O sea una amistad Cercana Y fraternidad Todo esto Para constituir Una única Comunidad De vida Y de amor La entrega única Total y exclusiva Que se dan los esposos O que se quieren los esposos Y su curma única De amar Incondicional Es un Te quiero a ti Solo a ti Y para siempre Se permea A la familia A sus amigos Y finalmente A la sociedad De ahí su importancia Como esperanza Para una sociedad Más humanizada Eso quiere decir Que en el grado Que nosotros Realmente Entendamos Que dentro De la relación Matrimonial Con lugar La entrega Tiene que ser única Total y exclusiva Entre los esposos Y que tiene que haber Una forma Incondicional Siempre de amar Pues es lo que A través De los que viven A nuestro alrededor La familia Los amigos La misma sociedad Pues esperamos Verdad Que con este tipo De relación Bien sólida Bien cimentada Bien entendida Pues va a haber Siempre una esperanza Para que Para que podamos tener Una sociedad Más humanizada Esto Pues nos indica Que en el grado Que nosotros Como esposos Vamos construyendo Nuestra familia De esta manera Lo vamos entendiendo Pues esperamos Verdad Que la sociedad Sea cada vez mejor Y no una sociedad Egoísta Donde solamente Como individuos Nos interesa Lo que buscamos Para nosotros mismos Sino que es más bien Buscar la unidad Entonces Es importante Entenderlo de esta manera Para viendo Verdad De estas razas Y vamos a una pausa Y regresamos Enseguida Y vamos a una pausa Y vamos a una pausa En nosotros Y vamos a una pausa 10 de la mañana Santa Misa 12 del mediodía Conferencias 1 de la tarde Comida 2 de la tarde Documental de Madre Teresa De Calcuta 4 de la tarde Hora Santa Y concluiremos A las 5 de la tarde Con la bendición Con las reliquias De la Santa Madre Teresa De Calcuta Recuerda Recuerda Domingo 4 de septiembre Playas de Rosarito Información en reservación De boletos 664-340-3246 Y 661-155-58 Cooperación por persona 50 pesos Te esperamos A 9 de la mañana A 12 de mediodía Invita a apostolado Almas del Purgatorio Muy estimados amigos en Cristo En la nueva Catedral de Tijuana De la zona Río Te ofrecemos un espacio Para que preveas El futuro de tus seres queridos Adquiriendo una cripta En la zona del mausoleo De la Catedral Creo que es justo Que no le dejemos Cargas económicas A nuestros seres Más cercanos Porque en los momentos Más difíciles de nuestra vida Es bueno tener Una mano siempre amiga Que te comprenda Y además te ayude Estamos para servirte En las oficinas De la nueva Catedral En frente del Palacio Municipal Te espero Yo soy el Padre Jorge Chegoyen Y que Dios te bendiga Y que son Regresamos Estamos nuevamente En su programa Alianza de Amor Caminando juntos Hacia la Santidad Sus servidores Víctor y Esther Y compartiendo con todos ustedes Este tema Que nos habla acerca De lo que es El matrimonio La familia De la familia El matrimonio Nada El matrimonio ¿Por qué la familia? Vamos a leer una historia Que nos presenta Tomás Melendo Granados Que se llama Para querer más Ser mejor Hace algunos meses Y compartimos Dice este Autor Una conferencia A un grupo de empresarios Bastante selecto Bastante internacional Y bastante atípico Tan atípico Como para pedirme Justo con empresarios Lo único Que los unía Que les hablara Del amor cultural Al terminar La exposición Un titano Inició Algo a caballo Entre una Pregunta Y una reflexión Pública Diciendo Si no he entendido mal La calidad del amor Entre los esposos No se juega Solo dentro De los matrimonios Quien quiera Amar de veras Tiene que esforzarse Por mejorar Toda su vida Un sexto sentido Me llevó A contener Las ganas De responderle Y a permanecer En silencio Y en efecto Prosiguió Si solo Si Solo si voy Siendo mejor Persona Podré creer Más a mi mujer Pues tendré Mucho más Que darle Cada vez Que me entreguen A ella Resistí de nuevo La tentación De intervenir Y añadió Presiento Presiento además Que si no encamino Si no encamino Ese perfeccionarme A la entrega En el fondo Lo estoy Descomparrando Y me parece Que eso Constituye Un claro Deber Cuanto mejor Voy siendo Más obligado Estoy A darme A mi mujer Y a mis hijos El silencio El silencio Se tornó Más denso Acaso Porque Ni por él mismo Ni por los que Estaban oyendo Todos Volcados En cuerpo Y alma En los negocios Se atrevía A sacar La conclusión Inevitable Pero lo hizo Lo cual Quiere decir Que mi verdadera Y más radical Realización No la encuentro En la empresa Sino en mi familia Entonces Pues aquí Vemos que Audaz Además de Agudo Sabía Esta persona Lo que estaba Jugando Y sabía De lo que Hablaba De la necesidad De instaurar Una Modificación Profunda En el modo De entender Y vivir Las relaciones Entre familia Y persona Y como consecuencia Muchas obras Como las propiamente Laborales Durante bastante Tiempo Aunque no De manera Exclusiva La necesidad De la familia Se ha explicado Empatizando La múltiple Y clara Precariedad Del hombre Por ejemplo Respecto A la mera Supervivencia Venía A decirse Que Venía A decirse Que Mientras La adoptación Incitiva Permite A los animales Manejarse Desde muy pronto Por sí mismos El niño Abandonado A sus propios Recursos Parecería Inevitablemente Perecería Perdón Inevitablemente O Se aducían Razones Econópticas Como La ineludible Conveniencia De superar La soledad De distribuir Las presiones En casa El trabajo O los ámbitos Del saber Para lograr Una mayor Eficacia Y entonces Siendo Todo esto Cierto Y me parece Que no alcanza El núcleo De la cuestión Si desde antiguo Se considera La persona Como lo más Perfecto Que existe En la naturaleza Si hoy Es difícil Hablar Del ser humano Sin subrayar Su dignidad Y su grandeza No resulta Extraño Que los animales No necesitan Familia Mientras que Al hombre Le sea Impecibible Solo O principalmente En función De su Inferioridad Con respecto A ellos El cambio Radical Que pretendemos Subrayar Aquí Con estas líneas Es que Toda persona Requiere De la familia Justamente En virtud De su Eminencia Ovalía De lo que En términos Metatísicos Podría Llamarse Su excedencia Inferioridad Yo creo Que lo que Debemos revisar Queridos hermanos En esta historia Que nos acaba De leer Que nos dice Tomás Melendo Granados El porqué De la familia Y nos da Una razón Dice Para querer más Y ser mejor Y nos habla De esta conversación Entre empresarios Donde al final De cuentas Se llega A concretizar Que es más Importante La familia Que lo que Es en sí Un trabajo O una Cuestión laboral Por mucho Que a nosotros Nos agrade Y vemos ahí La importancia Que tiene también El que muchas Veces el ser humano Aunque se vea Más frágil Aunque se vea Como se veía Hace un momento Entre comillas Como un ser inferior Porque Como nos hace En el comparativo De que los animales Muchas veces Tienen que crecer Tienen que buscar Su alimento Ellos solos En cambio Según ser humano Se le abandona A veces En muchas ocasiones No podrá sobrevivir No es precisamente Por esta inferioridad Sino más bien Por lo que estamos Llamados a ser Ya veíamos Lo importante Que es dentro De la vida matrimonial A través de esta historia Que es El ocuparnos De ir Siendo cada día Mejores Y entre mejor Sea yo Más me voy a poder Dar al otro Hablaba aquí Del amor De un esposo Entre más Vaya yo Creciendo En todas las áreas Posiblemente humanas Que pueda abarcar Mi vida Si yo voy mejorando Y voy creciendo Yo me voy Dando mejor Hacia primeramente Mi esposo ¿Por qué? Porque la voy a Voy a entender El sentido Que tiene la vida Y entonces Voy a poder Entregarme mejor Que bonito ¿No? El comparativo Que hacían Entonces es ahí Donde Cada uno De nosotros Debemos voltear A ver Nuestras propias Prioridades ¿Qué es lo más Importante Para nosotros? De veras Estamos amando Al otro En este caso Primeramente A nuestro cónyuge Y después A nuestros hijos O le estamos Dando Un lugar Preferente A otras cuestiones Que son importantes Dentro de la vida Diaria Pero que no son Lo primero Otra razón Para ser familia Es que hemos sido Creados O somos seres Creados Para el amor Por eso La persona Está llamada A darse Por eso Puede definirse Como principio Y término Del amor Siendo la entrega El acto En que ese amor Cultiva Y esta entrega Puede ser una entrega Entre cónyuges Pero también El amar a nuestros hijos Implica Actos de entrega De entrega En la vida diaria A través de esos actos De servicio Con los que la familia Va caminando Diario Las plantas Y los animales Por su misma Escasez De realidad Actúan de forma Casi exclusiva Para asegurarse La propia Pervivencia Y la de su especie Porque esto lo vemos Que los animales Y las plantas Pues lo que buscan Es más que nada Sobrevivir Porque gozan De poco ser Cabría decir Tienen que dirigir Toda su actividad A conservarla Y protegerla Se cierran En sí mismos O en su especie En cuanto a suya Así son los animales Y las plantas Pero la persona Por el contrario Justo por la nobleza Que su condición Implica Le sobra ser Esto dicho Entre comillas Nos sobra quedar Nos sobra el ser Dentro de nosotros De ahí que su operación Más propia Precisamente En cuanto a persona Consiste entonces En darse En entregarse En amar Y de ahí Que sólo cuando Ama en serio Y se entrega Sin medida Porque la medida De su amor Es amar Sin medida Entonces Alcanza la felicidad Fíjense que gran diferencia Animales y plantas Buscan nada más Sobrevivir Pero nosotros Encontramos La finalidad De nuestro ser La finalidad De nuestra vida En la entrega Y en el amar Y en el amar Al otro Sin medida A recibirlo O mejor A aceptarlo Libremente Y eso sólo Puede ser Otro alguien O otra persona Entonces Nosotros como personas Tenemos que vernos De esta manera Siendo O sea Todo lo que tenemos Todo lo que somos Pues Somos un regalo Para los demás A menudo Explico que A pesar de la Conciencia Que solemos tener De la propia Pequeñez Y de la ruididad De algunos De nuestros Pensamientos Y acciones Es tanta La grandeza De nuestra condición De personas Que nada Resulta digno De sernos Regalado Excepto Por otra persona Cualquiera Otra realidad Incluso El trabajo O la obra De arte Más excelsa Se demuestra Escasa Para poner La sublimidad Llegada Llegada A la condición Personal Ni puede ser Vínculo De mi persona Ni tampoco Cuesta A la altura De aquella A la que Pretendo Entregar De ahí Que con total Independencia De su valor Material El regalo Solamente Cumple su cometido En la medida En que yo Me comprometo Me integro En el Regalo Don Entrega Símbolo Puro Signo De que me Quiero dar Así escribió Magestralmente Otro Doctor Denominado Salinas Entonces Tenemos que Vernos como De esa manera Hermanos Ser Un regalo Sentirnos un regalo Para los demás Y también Pues tratar de Percibir a la otra Persona De esa manera De esta forma Pues vamos a Ser capaces De lograr Pues lo que se nos Propone En cuanto a Amar En cuanto a hacer La entrega De lo que somos Vamos a una pausa Y regresar Hoy queremos En ti empezar Ya nunca Terminar Es darte Gracias Porque tu amor Tú puedes ser Estridor del proyecto La Palabra Eucarística Antes El cual contiene Las lecturas De la misa diaria Y una reflexión Escrita por el Padre Jeff Este folleto Puede ser una Excelente ayuda Para tu oración Diaria A la luz De la palabra Y al mismo tiempo Estarás apoyando A Coinonia Radio Para su sostenimiento Comunícate al 608-3652 Al celular 664-399-2170 Y entérate Como Sea un distribuidor Del folleto A palabra Eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos Hasta tu domicilio Miel Silvestre Coinonia 100% natural 100% virgen Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel Silvestre Coinonia De venta De venta en Coinonia Radio Comunícate y haz tu pedido Al 608-3652 Miel Silvestre Coinonia 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Hacemos Miel Silvestre Miel Silvestre Miel Silvestre Miel Silvestre y que solo en ti se puede estamos de regreso en nuestro programa Alianza de Amor y estamos viendo los motivos por los que una familia se funda y estamos viendo que hemos sido creados para el amor la persona encuentra la finalidad de su vida en la entrega hacia los demás pero nos comentaba el autor verdad en estas historias que nos están poniendo de ejemplo para que nosotros podamos entender lo que es una familia nos habla de nosotros como un don, como un regalo para los demás y esto se visualiza en forma patente en lo que es una familia y nos dice que además de ser capaz, la otra persona tiene que estar dispuesta a acogerme de manera incondicional o sea, yo estoy hecha para entregarme pero el otro también debe estar dispuesto a recibirme o acogerme de manera incondicional para que se dé esta relación recíproca de lo contrario mi entrega quedaría en mera ilusión o sea, aunque yo quiera entregarme al otro aunque quiera darme aunque quiera donarme pues lógicamente esto no podría ser posible si el otro no acepta esta entrega si nadie me acepta por más que me empeñe resulta imposible entregarme la acción de la entrega está se cumple o se actualiza en la medida en que el otro me acepta entonces hemos sido creados para eso queridos hermanos y hermanas para recibirnos mutuamente uno dándose al otro y el otro acogiendo lo que el primero le está dando pero veamos cuál es el porqué de la familia pues bien el ámbito natural donde se acoge al ser humano sin reservas por el mero hecho de ser persona pues es justamente la familia ahí es donde se recibe a este nuevo ser humano en el seno de la familia en cualquier otra institución en una empresa por ejemplo resulta legítimo y a menudo necesario que se tengan en cuenta determinadas cualidades o actitudes sin que al rechazarme por carecer de ellas se lesione de algún modo mi dignidad yo creo que esto como un ejemplo ¿no? voy aplico para un trabajo meto una solicitud a lo mejor no tengo las cualidades necesarias para aquel trabajo y simple y sencillamente se me dice que no se me no se me da el puesto ¿verdad? entonces en el caso de la familia una familia genuina aquí es donde se acepta a cada uno de sus miembros teniendo en cuenta si su condición de persona como en el resto de las instituciones y además su condición de persona o sea en una familia nos vamos a aceptar unos a otros así tal y como somos y basta y al acogerlos les permite entregarse y cumplirse como personas independientemente de sus cualidades y de sus actitudes por eso cabe afirmar que sin familia no puede haber persona o al menos persona cumplida y llevada a plenitud recordemos que ya hemos visto esto en el seno familiar es donde el ser humano va a encontrar su plenitud en todas las áreas y ello según acabo de sugerir no primariamente a causa de carencia alguna sino al contrario en virtud de la propia excedencia que nos obliga a entregarnos o quedar frustrados por no llevar a término lo que demanda nuestra naturaleza o nuestro ser Dios ha creado así nos ha hecho para la entrega para donarnos al otro hablamos de ese donde sí que se da al otro y si nosotros queridos hermanos no tenemos esa oportunidad de darnos al otro no se cumple nuestro ser este propósito para el que hemos sido creados entonces sucede que el ser humano no camina a plenitud como me hubiera de camino por ejemplo en el ámbito doméstico se explica que la familia no sea una institución solamente inventada para los débiles y desvalidos por ejemplo para los niños para los enfermos o para los ancianos sino que al contrario cuanto más perfección alcanza un ser humano cuanto más maduro es el padre o la madre más precisa de su familia justamente para crecer como persona dándose y siendo aceptado amando con la guardia baja sin necesidad de demostrar nada para que importante es todo esto que el ser humano dentro del seno familiar es aceptado tal y como también también tendríamos pues otra forma que no haya dado que ver para descubrir como una vida puede ser buena por otra parte esta forma de comprender a la persona retroacta en el modo de la política en el trabajo solo si se tiene en cuenta la grandeza la grandeza impresionante del ser humano podría podrán establecer las condiciones para que se desarrolle adecuadamente y que de esta manera sea feliz a menudo se oye que el problema del hombre de hoy es el orgullo de ser como Dios no lo negamos pero estimamos que es más honda es más honda la afirmación opuesta el gran hándicap del hombre contemporáneo es la falta de conciencia de su propia bahía que le lleva a tratarse de tratar a los otros de una manera dura y absolutamente intromana yo creo que pues volvemos a dar un vistazo nada más a las situaciones que estamos viviendo que estamos enfrentando no nos damos cuenta de la gran dignidad que tenemos perdemos el camino nos equivocamos y pensamos que estamos defendiendo cosas buenas cosas justas cuando solamente lo que estamos defendiendo o buscando nuestro propio amor propio de una manera muy terrorista y no pensando en la gran vanilla que tenemos en la cuestión trascendente de lo que se trata de la vida que Dios nos ha regalado Schelling afirmaba que el hombre se torna más grande en la medida en que se conoce a sí mismo en su propia fuerza y también añade proveer al hombre de la conciencia de lo que efectivamente es y aprenderá enseguida a hacer lo que debe respetarlo teóricamente y el respeto práctico será una consecuencia inmediata para concluir el hombre debe ser bueno teóricamente para devenirlo también en la práctica entonces yo creo que si nosotros vamos entendiendo de lo que se trata nuestra vida en estar aquí en este mundo yo creo que nos va a ayudar mucho para entender es así porque estamos aquí y hacia donde vamos ¿exageración de un joven escritor? estimo que no si el conocer lo entendemos adecuadamente de modo que algo no llega a saberse hasta que uno lo hace y la de la propiedad tenemos que vivir muchas veces la propia experiencia es lo lo estrictamente humano como quería de nuevo Aristóteles la teoría encaminada al amor es una prioridad a la propia entonces vemos queridos hermanos que entre más se conoce el hombre más podrá desempeñar el papel que Dios le ha dado o lo ha llamado a vivir y todo ello influirá en lo que gira alrededor de la vida del ser humano como nos decía este autor en la forma de legislar si nosotros apreciamos la dignidad que Dios nos ha dado como seres humanos lógicamente esto va a repercutir en el ámbito de las leyes en la política y en el trabajo si nosotros ignoramos todo esto lógicamente pues no vamos a actuar de la mejor manera y nuestra influencia en cambio podrá llegar a ser una influencia no adecuada y entonces legislar con o en cuestiones meramente a nuestro punto de vista o acerca de lo que nosotros pensemos pero nada más no en base a lo que Dios quiere para nuestras vidas incluso llegan a existir personas que ni conocen ni aman entonces este tipo de personas que ni conocen ni aman se les denomina mini personas el modelo que rige buena parte de las constituciones de los países desarrollados de nuestro entorno resulta a menudo una suerte de mini hombre de persona reducida y casi contrahecha quiero decir que con más frecuencia de la deseada al hombre de hoy se le niegan teórica y vitalmente en la legislación y en la estructura social justo las características que definen la grandeza de su humanidad por ejemplo la capacidad de conocer de manera siempre imperfecta pero real muchas veces al hombre queridos hermanos en nuestras legislaciones no se les da esta oportunidad por ejemplo la oportunidad de la educación para llegar a conocer todo lo que existe en nuestro alrededor desde tal punto de vista una democracia auténticamente buena tendría como base junto con el reconocimiento de la limitación del entendimiento humano y mucho más fuerte que él la convicción de que la realidad llega a ser cognoscible por eso estaría basada en el diálogo auténtico genuino de unos ciudadanos persuadidos de que con la suma de las aportaciones de muchos podrán llegar a descubrir lo que cada realidad efectivamente es y por tanto el comportamiento que reclama por el contrario bastantes democracias actuales parecen basarse en un relativismo escéptico en la casi contradictoria convicción de que la realidad no puede conocerse y como consecuencia en la apelación al simple número y con él mientras no se corrige el planteamiento lo puede y debe corregirse en el más iránico y su fin de los costos de totalidad entonces aquí vemos como pues muchas cosas que se ven en la política no están bien encaminadas siempre más bien están pidiendo posiciones de intereses personales o intereses que no son los mismos de Dios pero hay que tener mucho cuidado con todo esto porque de otra manera pues vamos como vamos a pasos agigantados a terminar con lo que realmente el ser humano debe de ser tenemos que cuidarnos mucho de esto y nos corresponde a nosotros como padres cuidar todo esto y participar en la política y en la sociedad vamos a una pausa y regresamos misa por la vida bendición embarazadas y sus bebés por nacer y oración también por quienes desean concebir todos los 25 de cada mes esperamos en la parroquia inmaculada concepción calle segunda entre H e I zona centro en punto de las 10 de la mañana infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243 invita el CAM centro de ayuda para la mujer y el Código Internacional Pro Vida si quieres la paz defiende la vida te esperamos en las misas por la vida recuerda todos los días 25 de cada mes gracias a ti somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos gracias coinonía radio levantando la voz para evangelizar escucha la mejor programación católica en 800 AM coinonía radio alzando la voz para evangelizar y la radio es la respuesta de un corazón que has formado tú que has sumido tú eres vida nueva y que nace hoy y que solo en ti se puede vivir estamos de regreso y este es su programa Alianza de Amor Caminando Juntos Hacia la Santidad y estamos revisando cada una de las características que debe de tener la familia y como la importancia de que valoremos realmente la gran dignidad que Dios nos ha dado como seres humanos y pues queridos hermanos también debemos de conocer esta dignidad para poder defender aquello que a lo mejor en nuestro ámbito social se ha ido introduciendo y que nosotros a lo mejor hemos permitido que se introduzca y donde vemos que no se da un real valor pues principiando desde el ser humano ¿cuáles son las responsabilidades en la familia? pues que el modelo a seguir sea el de la estabilidad de la familia de padre y madre con sus hijos y si es posible con una cadena de abuelos, tíos, primos extendiendo entre todos ellos una red de amor mutuo que bonito sería verdad que en las familias ya no existieran esas discordias que en muchas ocasiones existen y pudiera llevarse a cabo este modelo un modelo donde todos aquellos unidos por lazos con sanguíneos pues primeramente puedan vivir este modelo de amor mutuo que sea el ambiente natural y mejor para la formación saludable y para el buen funcionamiento de las personalidades humanas y sus relaciones familiares que la familia quiere decir sea el ámbito necesario para que todos sus miembros allí aprendan a tener relaciones saludables y donde se empiecen a forjar cada una de las personalidades humanas donde se aprenda naturalmente el amor de la existencia humana que sirve a otros diarios entonces que podemos hacer para que realmente protege nosotros a la familia deberíamos entonces reconocer y asumir los siguientes compromisos el primer compromiso es el matrimonio por sí mismo los esposos debemos asumir nuevamente el deseo de dedicarnos como al otro promover la fidelidad marital la apertura a la vida yo creo que este es el primer compromiso definitivamente que todo matrimonio tendría que pues ahora sí que acoger y decir esta esta es la parte más importante de nuestra vida matrimonial como esposos pues primeramente debemos de de dedicarnos debemos de tener ese gran deseo de dedicarnos el uno al otro al fin y al cabo pues para eso nos unimos para eso unimos nuestras vidas para vivir juntos para ir caminando juntos dedicarnos el uno al otro y también pues para promover lo que sería la fidelidad entre nosotros como matrimonios y por supuesto lo que sería la apertura a la vida si todos los matrimonios tratáramos de pensar y asumir todo este este compromiso yo creo que las cosas serían muy diferentes de repente pues nos casamos y al principio todo bonito todo muy bello todo muy hermoso porque estamos en esos momentos verdad primero del enamoramiento pero conforme pues va amaneciendo el siguiente día y empezamos a conocernos pues como que vemos descubrimos una realidad que no esperábamos y tendemos entonces a perder este primer compromiso lo otro el otro compromiso que debemos de hacer es en cuanto a la familia la familia requiere de un compromiso mutuo es importante que reflexionemos sobre ello para poder encontrar así el tiempo necesario que permita a la familia estar juntos comunicarse entre sí confiar mutuamente y por supuesto también enorar juntos esto también es importante que dentro de la familia tratemos de realizar cuando hablamos de una familia que está queriendo vivir una experiencia de Dios una familia de fe una familia cristiana pues esto es bien importante en ese ese momento de encontrarnos para estar juntos para comunicarnos entre nosotros ya hemos hablado de la unidad del matrimonio de la unidad de la familia de la necesidad de la comunicación el poder confiar mutuamente entre nosotros saber que no vamos a encontrar ningún otro lugar ningún otro espacio nada fuera de la familia donde se pueda generar esa confianza y por supuesto pues también darle su lugar a Dios y pedirle siempre juntos como familia que sea Él que nos vaya ayudando que nos vaya iluminando para ir caminando con este proyecto que Él tiene como familia una familia cristiana otro compromiso es ver la familia verla que es el santuario de vida el santuario de la vida en este sentido el compromiso se dirige precisamente a la protección y a la proyección de la vida desde el momento de la concepción contemplándolo siempre como un con una paternidad responsable cuando unimos la vida a los dos esposos un hombre y una mujer y estamos abiertos a la vida porque tenemos la conciencia clara de que para eso nos unimos en su momento también estar abiertos a la vida pues hemos de considerar que desde el momento en que se concibe al hijo pues desde ese momento está empezando la vida tenemos que protegerla y tenemos que proyectar todo el entorno nuestro para cuidarla y de esta manera pues entonces estamos cumpliendo con esta parte que sería ser padres responsables el cuarto compromiso es el de elegir el tipo de educación que consideren oportuna para sus hijos rechazando la imposición de ideologías de programas de modelos o métodos que despojan a los padres del derecho que tienen de ser agentes de educación de los hijos si muchas veces pasa verdad que a veces cedemos ante imposiciones de ideologías programas o métodos que niegan el derecho a que los padres puedan escoger el tipo de escuela donde van a acudir sus hijos por ejemplo también sucede por ejemplo en el área de la sexualidad en el que en el hogar es primeramente el lugar donde se enseña el testimonio de amor y el proyecto de vida y no es meramente biología pura como en los libros de texto gratuitos donde se maneja el concepto de gente yo creo que eso también es muy importante y sobre todo debe de llamar la atención a todos los padres de familia que se les está enseñando a nuestros hijos en las escuelas yo con esto no quiero decir que todo lo que estén recibiendo ellos como enseñanza a nivel escolar sea malo pero si hay algunas cuestiones que tratan el campo de la sexualidad como biología pura incluso les enseñan bueno para lo que yo considero a veces hasta antes de tiempo algunas cuestiones que son relativas al área de la sexualidad pero a la que a lo mejor muchos niños aún no están preparados y también el tema del concepto de género del cual muchos de nosotros incluso todavía vivimos en la ignorancia no sabemos qué quiere decir exactamente a lo mejor escuchamos esta palabra pero no sabemos lo que significa y sin embargo si nosotros nos mantenemos lejos del ámbito escolar a donde estamos llevando a nuestros hijos a que sean educados nosotros realmente como padres no nos damos cuenta qué les están enseñando o diciendo entonces es un compromiso para nosotros como padres el saber elegir el tipo de educación que nuestros hijos van a recibir un quinto compromiso es el compromiso de lograr que la familia sea un campo donde se dé la satisfacción de necesidades vitales y de trato personal que sea una escuela de virtudes una escuela de sociabilización si la familia debe de ser eso un lugar donde las necesidades vitales de este nuevo ser humano sean cubiertas donde se le enseñe a relacionarse con otros donde se le enseñe a practicar las virtudes y donde se le enseñe cómo dar el trato a los demás o un sexto compromiso es el compromiso de los matrimonios el dar un buen ejemplo un amor incondicionalmente ejercer la autoridad y lograr la comunicación interpersonal y saber motivar esto es un compromiso que nos corresponde a nosotros como padres de familia dar ese buen ejemplo saber enseñarles a nuestros hijos que el amor es incondicional que no necesito poner condiciones para que para recibir amor o para que yo pueda amar a otra persona y ejercer la autoridad como Dios quiere que la ejerzamos siempre al servicio de los demás y por supuesto también el lograr esa comunicación interpersonal el podernos comunicar unos a otros de una manera adecuada y siempre saber motivar a los demás entonces todos podemos hacer algo para la familia sea para que la familia sea lo que lo que puede lo que debe de ser lo que está llamada a ser con familias sanas en el mundo pues el mundo se va a hacer grande y hermoso pero sobre todo con familias sanas cada uno se va a sentir seguro respetado amado por aquellos que viven a su lado lo cual es siempre la mejor manera de comprometernos para ayudar y amar también a los que no son de la propia familia y que también necesitan recibir el testimonio y el apoyo de quienes saben lo hermoso que es vivir enamorados en familia entonces hermanos pues este es el llamado de lo que una familia debería de ser que vamos a seguir vamos a continuar hablando de ello pero pues estos compromisos realmente son importantes le vamos a pedir a Dios que nos ayude para que podamos realmente entenderlos comprenderlos pero sobre todo llevarlos a la práctica en nuestra vida diaria todos formamos parte de una familia y yo creo que lo mejor que queremos es que esa familia sea realmente feliz donde se pueda respetar el uno al otro donde se reciba el amor que muchas veces pues que siempre andamos buscando y que mejor que esto lo podamos descubrir dentro de nuestra propia familia es lo que le pedimos a Dios y les damos gracias hermanos por este tiempo de escucharnos y le pedimos a Dios que nos siga bendiciendo abundantemente y los esperamos para nuestro próximo programa que Dios los bendiga gracias a todos oh Jesús hoy queremos echar a la mar hoy contigo y caminar gracias a todos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos